Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande y lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos reuniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Señor Jesús, venimos con mucha fe a entregarte nuestra patria en este bicentenario. Líbranos de todo mal y que los peruanos sepamos perdonarnos y reconciliarnos por el bien de nuestras generaciones. Te rogamos por nuestros gobernantes, dale, Señor, el don de la sabiduría, para que tomen buenas decisiones en todo tiempo y lugar. Santa Rosa y San Martín de Porres, te pedimos por nuestra patria querida en este bicentenario. Vivo en un país maravilloso, lleno de riqueza y voluntad. Dios pintó mi alma blanco y rojo y por nada cambió este lugar. Y así danza, 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 danza con sus penas, con sus alegrías, con su caminar. Danza, 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 porque espera que el Dios de la vida lo liberará. Si vas a vivir en otras tierras, diles lo que pasa aquí en verdad. Cuéntales que el oro y la miseria, no nos han podido doblegar. Y así danza, 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 danza con sus penas, con sus alegrías, con su caminar. Danza, 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 danza Danza, danza, danza con sus penas, con sus alegrías, con su caminar. Danza, danza, danza porque espera que el Dios de la vida lo liberará. Danza, danza.